Vamos a intentar hablar con Héctor Estefani, a ver Héctor si te estamos escuchando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, ahora sí, bueno, hablabas de este día histórico de la corrupción y la justicia, si lo mencionaste al menos en tu Twitter. Bueno, es que es así, yo estoy convencido que la democracia se construye en función a la independencia de poderes, que es la independencia de poderes, nos da institucionalidad y hoy para nosotros es un día muy importante porque hoy se cae en la Argentina o la corrupción o la justicia. No hay duda, para mí, yo no tengo duda, comparto con todas las pruebas que presentó el fiscal Luciani que estábamos en presencia de una asociación ilícita que comandaba Cristina Fernández de Kirchner, no tengo dudas de lo que hizo el kirchnerismo a la Argentina, porque la corrupción no solamente enriquece a personas que delinquen, sino que los priva al resto de los argentinos de tener una mejor educación, de tener una mejor salud, de tener desarrollo económico. La verdad que los 12 años del kirchnerismo hicieron que la Argentina, a través de la corrupción, retrasara 40 años. Y hoy para mí es un día histórico, no porque todavía no está sentenciada, ni mucho menos, todavía Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios más están dentro de lo que se llama un debido proceso. En la Argentina la justicia es altamente garantista, así que están todos los periodos y todos los procesos necesarios como para que cada acusado tenga la posibilidad de defenderse en diferentes instancias. Pero el alegato del fiscal Luciani fue tan contundente que puso blanco sobre negro lo que nosotros veíamos. O sea, un empresario como Lázaro Valls, que era nada, era un banquero, era un cajero de un banco, haber hecho la fortuna que hizo, Lázaro Valls tenía 200 propiedades en la Patagonia, 200 estallas en la Patagonia y más de mil propiedades en la Argentina. Si eso lo pasa a metros cuadrados, tenía 20 ciudades de Buenos Aires de propiedad de él. Con la obra pública, con obras que nunca se ejecutaron, con empresas que competían en diferentes obras públicas en la Argentina y el único que recibía los pagos a tiempo era él. Digo, la verdad que estamos en un día histórico para los argentinos. Me pareció muy bien el alegato y la presentación del fiscal Luciani. Y espero que la Argentina arranque en un punto de inflexión. Que los corruptos sean condenados de una vez por todas en este país, que la justicia sea independiente y que los argentinos tengamos la chance de construir un país, el país que todos los argentinos nos merecen. Sin corrupción, con más educación, con obras públicas que se hagan y con mejor salud. Tito, usted entiende que a partir de aquí, esta como una fecha particular, entiende que esto puede cambiar de alguna manera la consideración del pueblo, por ejemplo, con respecto a las próximas elecciones, que es uno de los puntos que marca justamente aquellos que defienden a Cristina Kirchner, entendiendo que lo que se busca es la proscripción y no investigar la situación, o cree que la justicia va a lograr definitivamente un camino totalmente independiente. No, no, yo creo en la democracia. Hoy en el mundo pasan dos cosas. El mundo es democrático y el mundo desde el punto de vista económico es capitalista. La democracia tiene mayor o menor calidad. Esto que está pasando ahora con la justicia es la justicia independiente tratando una cuestión delictiva. Que los que siguen a Cristina Fernández de Kirchner y la tienen como una líder, que se queden tranquilos que la van a poder votar en las próximas elecciones. Porque este es un proceso que aunque se la condene, va a llevar su tiempo. Cristina Fernández de Kirchner tiene fuero. Digo, quédense tranquilos que en las próximas elecciones van a poder votar a Cristina Fernández de Kirchner, aquellos que son sus seguidores. Ahora, el pueblo argentino tiene la contundencia de las pruebas de qué hacía el kirchnerismo con los recursos del Estado. ¿Cómo se enriquecieron estos políticos y algunos empresarios vinculados a estos políticos? ¿Y qué genera la corrupción en un país como la Argentina? Una decadencia que nos hizo que nos parezcamos a los tres o cuatro países más pobres que tiene el mundo, a los únicos países que tienen corrupción tan alta, a países que tienen, somos uno de los 16 países en el mundo que no tiene boleta única, somos un país que realmente nuestra educación ha empeorado, nos hemos empobrecido, nuestra plata no vale nada. Digo, yo creo que el año que viene esto es importante para los votantes independientes. Si los argentinos no entendemos que la corrupción es el mal más grande que tenemos para ponernos en la vereda de enfrente y combatir, estamos condenados al fracaso. Yo creo que no, yo creo que los argentinos somos personas que valen mucho, lo demostramos cada vez que un argentino se va fuera de nuestras fronteras, es una persona que se arregla con lo que tiene, que se adapta. Ahora, el argentino hoy en la Argentina está jugando al fútbol con la regla del básquet. Cuando en la Argentina damos la regla que tenemos que poner, la Argentina pasa a ser un país en una década. Recién Mario Daniele nos decía, partía con nosotros, justo no pudimos tener la oportunidad de brindarle a usted en directo el audio de lo que decía, que esto definitivamente era una persecución también de unos sectores de poder. Y hacía referencia a algunos casos, como el caso de Pepín, que por ejemplo no aparece, está profugado, está en Uruguay o vaya a saber dónde, y que no responde a la justicia lo mismo que otros funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio. Como que no hay igualdad ahí en la balanza para unos y otros. Bueno, yo creo que ahí lo que hay que decir es que todos los funcionarios Juntos por el Cambio tienen que ser sometidos a la justicia como... Para que sean sometidos primero hay que denunciarlo. Una vez que sea denunciado hay que garantizar el proceso como se le está garantizando a Cristina Fernández de Kirchner, a De Vivo, a Lázaro Weiss, o a todos los funcionarios kirchneristas. Pero la justicia tiene que ser pareja para todos. Yo en eso estoy completamente de acuerdo y no veo ninguna persecución política acá. Acá lo que estamos asistiendo es al fin del populismo y al fin del kirchnerismo, que son los dos grandes males que ha tenido la Argentina en estas últimas dos décadas. Ahora, Tito, ¿para usted qué sucedió con la actual vicepresidenta? ¿Tiene que ver con un vicio, con tener más poder? La verdad es que no sé, yo no los entiendo a quienes producto de la corrupción se enriquecen, porque no es lo que yo he practicado en mi vida. Pero creo que la sociedad tiene que condenarlo con toda su fuerza, no solamente a Cristina, a cualquier funcionario público que se enriquezca a través del Estado, porque eso perjudica al resto de los argentinos. Cada vez que hay corrupción, hay menos obras que son importantes para los argentinos, menos educación, menos salud, y nos retrasa como país en esta necesidad que tenemos los argentinos, que no importa dónde vivamos, todos tenemos que tener la misma posibilidad de desarrollarlo. No queremos más argentinos que se vayan del país. Nosotros tenemos que tener las condiciones en nuestro país para que nuestros jóvenes se queden, para que crezcan en la Argentina, para que crezcan en tierra del fuego y para que hagamos un país grande. Decir que Cristina Fernández de Kirchner está perseguida por la justicia, realmente es querer como tapar el sol con la mano. Y eso se va a ver demostrado en las próximas elecciones a lo largo y ancho de todo el país. Puede ser un bonus track, permítame que le haga esta pregunta, fuera del tema principal. ¿Ha hablado usted con Pablo Blanco de la posibilidad de compartir? Hablo con Pablo Blanco, hablo con Federico Surano, hablo con Liliana Martínez Allende, hablo con todos. ¿Y hay posibilidades de lo que ha estimado Pablo de compartir una fórmula para el próximo año? Bueno, hoy habló Pablo Blanco diciéndome que nunca salió de él eso. A mí tampoco se me ocurre. Nosotros creemos que en este momento no hay que hablar de candidatura. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de Juntos por el Cambio para la provincia, para las ciudades, para los consejos liderantes. Pero tenemos que trabajar en proyectos. Solo debemos ir a contarle a la ciudadanía en qué estamos trabajando y ir a contagiarlas de ese proyecto, independientemente de las personas.